Ok Gabriel, nada más no te metas a bañar viendo a mis directos, por favor, como por aquí lo hacen. ¡Hey! ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal chicos? Espero que hoy se encuentren muy, muy bien. Muchas gracias por todo el apoyo que hemos estado teniendo en el canal de parte de ustedes. Hemos llegado a los 700 suscriptores. ¡Muy bien chicos! Felicidades, felicidades, felicidades a todos ustedes. Muchas gracias por el apoyo y en reencompensa de su gran apoyo vamos a celebrar el Komodo Tournament 2.0. Los que no saben de lo que estoy hablando, por aquí arribita les voy a dejar la cejita para que vayan a ver el video anterior donde hablo acerca de este torneo. Bueno chicos, ya saben que estamos estrenando la nueva temporada 4 del capítulo 2 de Fortnite. Y viene con una nueva temática de Marvel. Está muy, muy guapa la nueva temporada y para esto vamos a celebrar el Komodo Tournament 2.0. Bueno chicos, ¿de qué se va a tratar? ¿Cómo va a ser el torneo? Vamos a regalar 4.000 pavos en tres lugares diferentes. Lo que vamos a hacer es que al primer lugar le vamos a regalar 2.000 pavos, al segundo lugar le vamos a dar 1.200 pavos y al tercer lugar le vamos a dar 800 pavos. Haciendo una suma de 4.000 pavos, chicos. Totalmente gratis esto es para ustedes. Lógicamente que nada más es para la gente que esté suscrita al canal y esté muy activa en los directos. ¿Cómo tienen que hacer para participar chicos? Ya saben, suscribirse al canal, activar la campanita, darle like a mi video, compartirlos y seguirme en todas mis redes sociales. La dinámica del torneo va a ser de la siguiente manera. Van a ser 20 partidas privadas en mi canal en directo. Ya saben que de lunes a viernes hacemos directo por el canal. 20 partidas en 20 días. Una partida clasificatoria por cada día. Por cada día chicos vamos a jugar una partida para clasificar al torneo. Ya saben que hicimos una prueba hace 3 semanas del Komodo Tournament Relámpago que el ganador fue el Demonastic. Ahí solamente regalamos 800 pavos. Pero esta vez van a ser 20 partidas. Una por día chicos, un ganador por día que se va a clasificar al Komodo Tournament 2.0. Después de estas 20 partidas con los 20 ganadores, ellos van a participar en 4 partidas privadas. De esas 4 partidas privadas van a salir 4 ganadores. Esos 4 ganadores se van a enfrentar a PvP uno contra uno. Y de esos van a quedar 2 finalistas. Los finalistas se van a enfrentar uno contra uno para ganar el primer lugar. Lógicamente que el que gane se va a llevar los 2.000 pavos. El que quede en segundo lugar se va a llevar 1.200. Y los otros 2 que quedaron eliminados en la tercera fase van a pelear PvP uno contra uno para pelear el tercer y cuarto lugar. Ya saben que va a haber premio para tercer lugar. Para el cuarto lugar lamentablemente no va a haber nada. Pero si siguen apoyando el canal como hasta ahora, vamos a seguir haciendo este tipo de cosas. Chicos, esperemos que lleguemos. Mi meta de aquí a la siguiente ya fueron 700 suscriptores. Ahora mi meta es llegar a los 1.000 suscriptores. Yo sé que sí se puede, chicos, suscribirse al canal. De verdad, compartir los videos. Y a los 1.000 suscriptores vamos a hacer algo más grande. Así que muchas gracias, chicos, por el apoyo. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, chicos, no me enrollo más. Les voy a dejar una partida que por fin ganamos en Fall Guys. Sí, chicos, ya nos llevamos la coronita en directo. No tuve mucho apoyo en el directo de ese juego. Pero espero que se diviertan y que les guste en este video. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Chao. Bye. Ok, Gabriel, nada más no te metas a bañar viendo mis directos, por favor. Como por aquí lo hacen. ¡Ah, mis que asco! Ok, vamos con los de las puertas. ¡No! ¡Holy shit! A ver... Esta puertilla... Ok, me empujaron. Sin nada. Seguimos de frente. Seguimos de frente. Seguimos de frente. Nada. Ok. Vamos a coronarnos como primeritos. Vamos en tercer lugar. No vamos tan mal. Estoy que seguro que es esta. ¡Burísima! Vamos primeros, chicos. Y es esta. Es esta, ¿eh? No. ¡Oh! Ok. No. ¡Oh, no! ¡No! ¡Ibamos primero! ¡Ibamos primero! ¡No me dejaban pasar! ¡No! ¡No me dejaban pasar! Imágenes. ¿Otra vez este mapa? Este mapa me estresa un poco. ¡No! ¡No! Siempre me... Siempre me tiran. Siempre me tiran. Yo veo como Gerolo lo pasé bien rápido. Yo por más que intento que eso corra rápido. No me ocurre rápido. ¡No! ¡No! ¡Vean ese pollo que me está jalando! ¡Vean a asco los jugadores que jalan! ¡Vean a asco los jugadores que jalan! ¡Naaa! ¡Finche pato, güey! ¡No, brother! ¡No, brother! Me acaban de tirar de nuevo. Ok. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Ok. No me agarren, por favor. No me agarren. No me agarren. Segunda ronda de nuevo. Es que yo no sé cómo... ¿Cómo agarran? ¿Cómo agarran desde tan lejos? Dice... Banda, no le escriben el Geist de Aparecer. Eso era lo que quería. Eso era lo que quería. ¿Sí se dieron cuenta lo que sale? Se escriben para el Geist. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mi equipo está bien torpe! En lugar de empujar la bola, van a ir golpeándose entre ellos. No se golpeen, ustedes. Pujen la bola. ¡De lado! ¡No, man! Ya nos ganaron. Siempre que he jugado este, del de las bolas, nos ganan. Siempre le ganan a mi equipo. Nah, ese brother, el amarillo. Nos ha jodido la partida. Nos ha jodido la partida, el amarillo. ¿Qué pasaste, Wiggoly? Me troleaste peor tú. Me troleaste peor tú, Wiggoly. Me troleaste peor tú, bro. Me troleaste, me troleaste, brother. Lo acepto, lo acepto. ¡Ah, la mierda les me pego! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No! Ya vamos muy atrasados. Vamos muy atrasados. ¡Uf! 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 ¡Que sí paso, eh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que me corono! ¡Uf! ¡Que me corono! ¡Uf! ¡Que me corono! ¡Buenísima! ¡Uf! ¡Casi no clasificamos, eh! ¡Me voy a... ¡No! Dije, me iba... Me voy a arriesgar, pero ya vi que no. ¡No! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! El problema de caerse es después reconocer por dónde era el camino. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Hay que intentar aguantar! ¡Aguantar hasta que alguien se arriesgue! ¡No! ¡Me están agarrando! ¡Me están agarrando! ¡No! 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 ¡Me pusieron a mí de frente! ¡Me pusieron a mí de frente! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me empujaron estos... ¡Estos sangrientos! ¡Uf! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Me acabo de caer! ¡What the fuck! ¡Oh, my God! ¡Buenarda! ¡Uy! ¡No es por aquí! ¡No es por aquí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uf! 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 ¡Nos clasificamos! ¡Nos clasificamos! ¡No sé cómo, pero nos acabamos de clasificar! ¡Nos vamos por el medio, chicos! ¡Ese es el lugar más rápido! ¡Vamos por el medio! ¡Vienen dos bolitas! ¡Ojo! ¡Me cuelo! ¡Me cuelo! ¡Me cuelo! ¡Me cuelo! ¡Uf! ¡Me ha empujado hacia adelante! ¡Me ha empujado hacia adelante! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Me acaba de despegar! ¡No, no, no! ¡Nos acaban de quitar el primer lugar! ¡No! 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 ¡Corre, Comado! ¡Corre, Comado! ¡Corre, Comado! ¡Corre, Comado! ¡Corre, Comado! ¡No, no, no! ¡Ese es de nosotros, eh! ¡Ese es de nosotros! ¡No! ¡Si yo la toqué! ¡Yo la toqué! ¡Acaban de ver eso! ¡Yo toqué la... ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡El que está atrás ganó! ¡No, chicos! ¡No! ¡Ese es una vil farsa! ¡Ese es de nosotros, eh! ¡Ese es de nosotros! ¡Esto es una vil farsa! ¡Esto es una vil farsa, chicos! ¡Esto es una vil farsa! ¡Ustedes vieron que yo toqué la corona primero! ¡Nah! ¡No! ¡Qué robo! ¡Qué robo! ¡Por favor, el bar! ¡El bar! ¡Vamos a ver el bar, chicos! ¡Nah! ¡Un robo! ¡Un robo! ¡Robo, robo, robo! ¡Final! ¡Sí, sí, sí! ¡Es la final! ¡Sí! ¡Esto está difícil, chicos! ¡Este la verdad que está difícil! ¡Que me toque al lado de un cubito que pueda saltar! ¡Ah! ¡No me tocó! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Uy! ¡No! 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 ¡Me caí tres lugares! ¡Me había mantenido muy bien y me caí tres lugares! ¡No lo puedo creer! ¡Vamos por los de afuera! ¡Vamos por los de afuera! ¡Vamos por los de afuera! ¡Uf! ¡No sé ni cómo ha hecho eso! ¡No sé ni cómo ha hecho esto! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Es el último! ¡Es el último! ¡Se tienen que caer todos! ¡Se tienen que caer todos, por favor! ¡Que se caigan todos! ¡Que se caigan todos menos ser cómodo! ¡Menos ser cómodo! ¡Por favor! ¡Que se caigan todos menos cómodo! ¡Por favor! ¡Que caigan todos menos cómodo! ¡Que caigan todos menos cómodo! ¡Que caigan todos menos cómodo! ¡No nos hemos liado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Acabamos de ganar! Venga, 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 ahí está la corona, ahí está la corona, alguien que haga captura de esto, que me lo manden por redes sociales por favor, buenísimo, hemos ganado, hemos ganado, besos a todos, tenemos la corona, tenemos la corona, besos, 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 besos. ¡Gracias!